Hola, cementeros. Hoy traemos una noticia que tiene a todos los fanáticos de Cruz Azul llenos de expectativa, el regreso del Toro Fernández está a la vuelta de la esquina. Sí, ese jugador que tanto hemos extrañado en la delantera podría estar de vuelta muy pronto. Gabriel, el Toro, Fernández ha estado fuera por una lesión desde principios de 2024, y muchos pensábamos que no lo veríamos hasta el próximo año. Pero, sorpresa. Las últimas noticias indican que su retorno será mucho antes de lo esperado. ¿Quién más está emocionado por esto? Según lo que reveló el periodista Adrián Esparza Oteo durante la transmisión del partido contra Chivas, el Toro podría reaparecer en los encuentros ante Necaxa o Puebla, que están programados para el 6 y 12 de octubre, respectivamente. ¡Qué gran noticia para los celestes! Después de varios meses de recuperación, por fin lo veremos nuevamente en acción. Ahora, sabemos que Cruz Azul ha sabido arreglarse la sin Fernández. Con jugadores como Ignacio Rivero y Rodolfo Routoundi liderando la tabla de goleadores, el equipo ha logrado mantenerse competitivo en el torneo Apertura 2024. Pero tener al Toro de vuelta añade una nueva dimensión al ataque. Además, no olvidemos que antes de su lesión, el Toro había mostrado una buena química con Ángel Sepúlveda. Imaginemos lo que podría suceder con ambos de vuelta en la cancha. ¿Podremos ver un Cruz Azul aún más ofensivo y dominante? Cementeros, este es el tipo de noticia que nos llena de esperanza y nos hace pensar en lo que aún está por venir en este torneo. El regreso del Toro es justo lo que necesitamos para seguir luchando en la cima. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que con la vuelta de Fernández, Cruz Azul se consolidará aún más como líder de la apertura? Dejen sus comentarios, quiero saber qué opinan. Esto apenas comienza, la máquina va con todo. Nos vemos en los próximos partidos, y recuerden que el Toro está por volver.